Gracias por continuar con nosotros. La guerra está regresando al territorio de Rusia. Esto lo ha dicho el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, tras los ataques con drones en Moscú el fin de semana. Vamos a discutir los últimos acontecimientos en el conflicto ruso-ucraniano, en la invasión rusa a Ucrania. Está con nosotros a esta hora el analista internacional, Manolo González Moscote. Manolo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Luis Carlos. De verdad que es un gusto para mí acompañarnos. Es un placer que estés con nosotros. Manolo, ¿qué ha pasado en los últimos días? ¿Cuáles son los hechos más graves de los últimos días en la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, de los hechos más relevantes hay que destacar indiscutiblemente esta cumbre que hubo en San Petersburgo, ¿no? De Rusia, la Unión Africana, donde los africanos al unísono le dijeron a Putin, a pesar de la influencia de Putin en muchos países africanos, que necesitaban los granos y que esta guerra de Ucrania les ha perjudicado a ellos enormemente. Y la salida de Putin magistral fue decirles que le regalaba los granos a más de seis países africanos, inclusive, que hacía con ellos, haría con ellos unos convenios realmente ventajosos, pero es simplemente, como he dicho yo el fin de semana para varios medios mundiales, comprar las conciencias africanas, porque acuérdate que hoy Putin es un paria internacional y como paria internacional nadie quiere saber de él ni quiere tener grandes negocios con Rusia. Entonces, es lo que está buscando. Lo otro importante es que Zelensky está buscando alianzas para una paz estable y duradera allí en esa parte del mundo y se está afianzando, está basando este apoyo en Arabia Saudita y en varios presidentes que tienen influencia y hablan directamente con Putin. Es lo que ha estado buscando este fin de semana. Y lo otro relevante tiene que ver los drones que han estado haciendo de la suya los drones ucranianos en el mismísimo Moscú y poniendo en alerta máxima los sistemas de defensa. Es lo que está en este momento en todo su apogeo y ya se anuncia de que por lo menos los ucranianos le han restado el 50% del territorio a Putin. Lo que quisiera que nos ayudaras a entender en este momento son estas frases de Rodomil Zelensky en las cuales asegura que la guerra está regresando al territorio de Rusia. La guerra está regresando al territorio de Rusia. ¿Por qué lo afirma así? Bueno, realmente a lo que se estaría refiriendo Zelensky es a la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que Moscú fue asediada en la Segunda Guerra Mundial. Las tropas de Hitler llegaron allí a las puertas de Moscú y eso a lo que se está refiriendo él. Pero a Rusia como tal guerra no ha tenido. Bueno, la guerra de Rusia es lo que básicamente ha tenido más cercano a ellos, ¿verdad? Pero lo que concretamente se refiere es esto, es que la guerra regresa a Moscú es porque Ucrania ya tiene fuerza, tiene drones, tiene quien los apoye dentro de Rusia porque esto es aquí lo más interesante, ¿sabes? ¿Cómo esos drones logran volar hasta donde están volando? ¿Cómo lo logran? Lo logran obviamente desde el territorio de Ucrania porque una batería no alcanza para todo esto. Es que hay alguien dentro de Ucrania y dentro de Rusia que les está ayudando y puede ser gente de la misma oposición a la gente que ya no quiere tener a Putin allí, ¿no? Claro, y es muy diciente lo que hemos visto durante estos últimos días, estas imágenes supuestamente de los vestigios de la agresión de los drones ucranianos en Moscú. ¿Cómo está reaccionando el Kremlin y cómo está reaccionando la política interna? Porque también no hay que desconocer que también no todo lo que dice Vladimir Putin dentro del país. Es su última palabra. Aunque él así lo quiera ver, ¿estos ataques de Ucrania están poniéndole más presión a Putin? Claro que sí, le están poniendo presión y no solo eso, sino que fíjate, a pesar de que Putin mandó a artillar los edificios más altos y emblemáticos de la capital de Moscú para evitar precisamente esto, esos ataques con este tipo de aviación, los drones. Lo que está claro es que Putin está temiendo de que los ucranianos, inclusive con las nuevas armas que le esté entregando Occidente, la OTAN en particular, podrían incluso con estos pilotos, con este arrojo, fíjate tú, con este patriotismo que tienen estos ucranianos, puedan volar estos aviones, inclusive hasta la mismísima Moscú. Es lo que aquí no se descarta y por eso Putin tiene esto, artillado los mejores edificios de la ciudad para estar atentos a cualquier ataque que podría venir de tierra ucraniana. Y ese es el tema más importante por todos los alcances globales que tiene, por todos los puntos que presiona China y Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió con el ministro de Defensa ruso. ¿Qué significa esto? Bueno, esto te dice muchísima, recuerda que cuando se acababa la Unión Soviética quedó cesante un gran grupo de científicos que sabían de la cuestión atómica y esos científicos fueron empleados por el papá de Kim Jong-un. ¿Y qué pasó? Bueno, es cuando han venido desarrollando mejores sus cohetes y sus armas nucleares. Por esta razón es que ellos tienen hoy esa alianza inclusive aún más profunda con Putin. Inclusive se viene hablando de que eventualmente le estaría entregando armas viejas soviéticas Kim Jong-un a Putin para que combata y ver al ministro de la defensa el hombre brazo derecho de Putin el señor Sergey Shaigou allí en esa ceremonia con Kim Jong-un te dice hasta qué punto la alianza está haciendo efecto y sobre todo que pueden desarrollar armas conjuntas ahora abiertas y libremente. una palabra ¿está empeorando o está mejorando algo en esta en esta guerra? Está mejorando el hecho de que la diplomacia se está moviendo mucho mejor por aquello del hambre y también la paz creo que podríamos tenerla no muy lejos Manolo muchas gracias buenas noches un abrazo dream change la primera bolsa de propiedad mayoritariamente afroamericana de la historia de Estados Unidos está preparando para su lanzamiento a continuación nuestra conversación con su fundador y director ejecutivo Joe Chicala Mr. Chicala thank you very much for having the time to talk to us oh it's wonderful to be here thank you for having me could you please tell us a little bit what's the dream exchange so the dream exchange is about to file applications to become one of the well there are seven now but will be the eighth stock exchange in the country will be a fully licensed national market system exchange carrying every trading symbol available and also creating capital formation where our the dream exchange purposes are really directed to the minority communities which has never happened before there's never been a minority owned and controlled stock exchange in the history of the country so we have a very unique brand and that's our purpose we will be in direct competition with the other exchanges except with a particular brand that addresses an unserved need in our society right are you telling us that this is sort of a NASDAQ an NYSE what's the comparable to your market yeah that's a great question because I think a lot of people think of the stock market as a stock exchange stock exchanges are unique businesses they are their own for-profit companies and they are the governing organizations on which all public stocks are traded so we will be in direct competition with the New York Stock Exchange the NASDAQ and there are five other exchanges that exist and there just has never been most of them have been broker dealer owned or they've been owned by the people who actually are participating in the stock market but today this will be a historic event where private individuals from minority communities will own a stock exchange dedicated to the purposes that our brand is which is uplifting the minority capital markets and getting minority participation in the public capital markets with public companies can you explain a little bit about your plan to achieve your goal to be accessible to minorities we're working on a partnership agreement with the national black chamber of commerce and the national urban league from the black community and really what our focus is is to be organic to the community you know the raising money in our society private money venture capital money it's very relationship driven so if you've got good relationships you can raise money for your company on the other hand the American investing public is allowed to invest as long as the company can register and list its shares on a stock exchange so that in and of itself granting access to a stock exchange and reaching out into the minority communities looking for minority company listings is a primary goal we have would you say that the dream exchange is something secure is something where Hispanics can do their investments so the company itself is by registration obligated we're directly regulated by the SEC we're obligated to follow the national market system rules fully compliant with all the same rules and security that the New York stock exchange is obligated to follow Mr. Ciccala thank you very much for having the time to talk to us we really appreciate it thank you so much for having me and I look forward to coming back with our next milestones